Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video en el canal. Hoy les traigo un nuevo video, como les dije en el canal. Ah, y espero que estén super pero super bien. Hoy les traigo. Crash Bandicoot Insanity podría tener un remake para Playstation 4 o Playstation 5, pero bueno, empecemos. Crash Bandicoot Insanity fue un juego que salió en el 2004 para las consolas de Playstation 2 y Xbox 360. La de Playstation 2 es su versión original. Iba a salir para GameCube, pero por problemas no pudo salir para la consola GameCube. El juego salió para Play 2. Este juego no vendió muy bien, no tuvo unas muy buenas críticas, pero en el 2017 tuvimos el videojuego bueno. El remake, tuvimos el remake en el 2017, La Vuelta de Crash. Bueno, realmente pudimos ver a The Dantos en el 2016, y que yo me acuerdo en el 2016 tuvimos a Crash Bandicoot Insanity. Pero pudimos tener Crash Bandicoot Insanity. Ese remake tan maravilloso donde teníamos en un solo juego, en un pack de un videojuego, teníamos Crash Bandicoot 1, 2 y 3. Un año después, el juego se portió para Nintendo Switch y Xbox One. Igual para PC. Y un año después, bueno, dos años después, en el 2000, bueno, en el 2019, tuvimos el trailer de Crash Bandicoot Insanity y Nitro Fuel. Este juego salió para Nintendo Switch, Playstation 4, su versión original y para Xbox One. No salió para PC. Pero bueno, vamos con la pregunta del video. Crash Bandicoot Insanity, ¿podría tener un remake? Empecemos con las posibilidades que podría tener un remake. Empecemos con el primer punto. En Crash Bandicoot 4, It's About Time, ¿podríamos tener a Cortex como personaje jugable? En Crash Bandicoot Insanity. Algo que se podía tener en jugable también en juegos de cargas. Pero lo importante es que es el primer juego de Crash, ignorando a Twin Sanity, importante que lo tenemos como jugable. Como jugable. La jugable, aunque no se parezca mucho a las de Twin Sanity, porque este es un poco más de pensar con la cabeza. Podría ser que la utilizarían para el remake de Crash Bandicoot Insanity, utiliza esa jugabilidad. En Crash Bandicoot Team Racing Nitro Fuel, tuvimos a Nina Cortex como personaje. Este personaje debutó en Crash Fusion. Pero, en un juego principal, tuvimos por primera vez como personaje jugable y realmente importante en la historia, en Crash Bandicoot Insanity. Podría ser que estaban planeando hacer una pista de Crash Bandicoot Insanity. En el inicio de la pista Mega Mix Mania, podíamos ver en uno de los lugares a Rusty Lamorza, uno de los personajes de Crash Bandicoot Insanity que nos perseguía. Bueno chicos, en este momento habrá spoilers. Entonces, los que no quieran spoilers de Crash Bandicoot 4, no lo vean en este video, ahora. En una de las partes podíamos ver a Nina Cortex, el personaje que es de Crash Bandicoot Insanity, aunque también salió en Pulper. Este tal vez nos indique que el siguiente remake podría ser el de Crash Bandicoot Insanity. Pero bueno, podíamos pasar por las posibilidades. ¿Crash Bandicoot Insanity podría tener un remake? En mi opinión, las posibilidades son un 40%. Ah, y perdón si no hablo bien, estoy un poco nervioso, pero bueno. ¿Por qué 40%? Porque también podría ser un porcentaje más grande el remake de Crash Bandicoot. Ya que como salió el logo de Boomba Luik, tal vez sea el nombre del remake de Crash Bandicoot. Pero bueno chicos, gracias por ver el video. Si les gustó den like y suscríbanse. Y comenten que yo les dejo todos sus comentarios. Hasta la próxima. Chao. Chao. ¡Gracias!